Te vamos a mostrar varios episodios que tienen que ver con robos en Villa Tesey, en Morón, y que está vinculado a Joel Cañete. Joel Cañete hoy es uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Buenos Aires. Mirá este robo insólito, porque en menos de un mes, este chico Joel Cañete, ya te vamos a mostrar la foto de él al final, cuando termines de ver los robos que cometió en los últimos 20 días. Estos que estás viendo son los, vas a ver, tres robos, todos cometidos por Cañete y algún cómplice. Le sacan hasta la camiseta de River a la víctima. Le van a llevar el auto, no saben cómo encender el vehículo, le van a sacar obviamente el teléfono, y se ve que, no sé si es hincha de River o no, uno de los delincuentes que le pide la camiseta, como si fuera un jugador la víctima, pero no, en este caso es una víctima por parte de un ladrón. Este es el último robo en Villa Tesey. Ahora, siempre el que maneja ahí el auto es Joel Cañete, 21 años. Esto fue el último robo, pero en 20 días cometieron otros robos que vas a ver ahora. Uno de esos robos, seguramente te vas a acordar, una mamá, esto es en Morón, bajando a su hija del auto, la traía de la escuela, ¿ves? El 22 del 5, o sea, 22 de mayo, hace poquito. Justo la sorprenden a la mujer, la mujer activó el portón, fíjate que tenía para guardar el auto y no lo guardó, y terminan robándole el auto con la nena. Adiviná quién maneja ese auto, Joel Cañete, 21 años. Y ahí se lleva a la nena en brazos, terrible. Bueno, el mismo delincuente que le robó al hombre de River, que le robó a la mujer con la nena, cometió este robo que vas a ver ahora, también en Morón, a las 6 y media de la tarde. Esto en 20 días, pará, y es lo que está grabado. ¿Sabés los robos que no deben estar grabados, o que no sabemos que lo cometió Cañete? Acá es un matrimonio, llega la mujer en el vehículo, ese es el esposo, la va a ayudar a bajar las cosas, ella le dice, estoy llegando, él para que no baje su hora la asiste, pero, ¿quién estaba ahí, has hecho? Este chico, Joel Cañete, 21 años. Es uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Buenos Aires. Y vos decís, ¿pero quién es este Joel Cañete? Tenemos la foto para mostrarte, por si vos lo llegás a ver en algún lado. Bueno, este es uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Buenos Aires. Digo, recién Antonio mostraba, ¿cuántos policías mostró el general Rodríguez? Había como 200 policías, ¿no? Bueno, agarren, y la mitad de esos policías pueden ponerlo en búsqueda de este hombre, ¿no?, de Cañete, que a esta hora debe estar robando en algún punto de zona oeste, porque se cansa de robar, y la policía está en otra cosa, lamentablemente. Varios robos en menos de 20 días, uno de los hombres más buscados.